Ya se, que saben, ya lo se, ya lo se, ya entendí el concepto De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Acá entre nos, que suculenta chuleta Ya sé lo que eso significa Bueno, esto se pone interesante No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo Y, y, y luego qué pasó Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamo Mira, yo aquí, te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo, te lo firmo Se ve que ese compita, es gay, ¿verdad? Sí Oiga, pero, pues, ¿quién le dijo que es gay? Ah, no es Maldita sea, ma, te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré Es una respuesta válida, la verdad Jack, déjate de tonterías Ya cómete la maldita naranja Uy, como que, como que me está dando calor, güey Ya, señor ¿Nos encueramos o qué? No, espérese Ah, nadie va a ver, güey 12 segundos después ¿Eh? ¡Chato, mate! ¿Nani, cono cohe? ¿Masaka? ¿Fuyaki-san? ¿Sabes lo que esto significa? ¡Fuyaki-san! ¡Ore! Amor, dame No caí pa' ¿Y? ¿Y ya? Me siento estafado ¿Sore ni si te mo' muy bobi sugi na'i ka? ¿Danshi to isho ni ir no ni Sonna cako de ne'chao kana, futu? No preguntes Solo gózalo Ah, eso tiene sentido Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste, regresa con él Regresa Es un caballero No vas a encontrar otro igual Porque esto es amor juvenil Amor joven Amor sincero Amor del buen Pero bueno Ya tiene de novia A la Jennifer Lawrence Que bonita que era esa muchacha ¿Verdad? Es otra película, señor Amor ¿Verdad?